Un maestro va a tener 50 alumnos y lo va a tener a todos en un salón bajo cuatro paredes que no quieren ser. Y bueno, aquí te lo digo porque tú sabes que soy maestro, es realmente muy estresante estar frente a un grupo con todas las necesidades y características de los jóvenes. ¿Qué estábamos en el mundo? Pues bueno, ahí queda. Y fíjense, mire, más adelante vamos a platicar con el diputado Juan José Batabello, quien se va a enlazar con nosotros. Primero les voy a dar toda la entrevista completa, después solo media hora y ahorita nada más 15 minutos. Pero hoy vamos a aprovechar y te re bien, porque nosotros creíamos que el presupuesto de 20.100 millones de pesos pues iba a ser para que el Estado realmente lo utilizara, lo aprovechara, pero nos llevamos un gran fiasco. No lo va a manejar el gobierno del Estado, tampoco se va a poder aplicar de manera rápida y los ciudadanos no lo vamos a poder ver en obras. ¿Por qué? Porque lo van a manejar los delegados federales. Y usted sabe, Patricio Patrón, la viada de Carola Aguirre, a Iván Ortega Pacheco. Y bueno, pues, ahora sí que todos los delegados, el 95% son gente de Patricio Patrón. Y que bueno, usted me dirá, pero oye, Alejandro, ¿cómo va a ser? ¿Cómo le echas la culpa a los delegados federales de que no exista obras, de que los proyectos de inversión importantes, que por ejemplo vino a anunciar aquí la gobernadora, o que vino, por ejemplo, a Angel Caradujo y también nos planteó los proyectos. ¿Cómo es que se viene? Pues si no, si no tiene nada que ver. No, no, si tienen algo que ver, me voy a decir, este, Rolando Zapata, tiene que ver con el cumplimiento de la normatividad. Una normatividad que uno no entiende, que parece que está diseñada para entorpecer las inversiones, las grandes inversiones que van a generar. Ahora sí que empleos, derrama económica, y bueno, todo depende de la voluntad de los delegados federales. Y créanme, sabemos muy bien cómo se las gastan nuestros amigos delegados federales, por ejemplo, Manuel Fuerza José, Raúl Paz Alonso, el cuñado del gobernador, Patricio Patrón Laviada, el de Cedesol, Fernando Medina. Bueno, sabemos muy bien cómo se las gastan. Ojalá y reaccionen, Enrique, ojalá y no entorpezcan más. Ojalá y piensen un poco más en los yucatocos. Es que es algo verdaderamente irónico, Alejandro, que cuando llega a una presidencia, supuestamente con el principio de la democracia, de que vamos a trabajar todos juntos, vamos a respetar las necesidades de todos, etc. Verdaderamente, lo que estamos viendo en la práctica y en los hechos, y puede ser que mucha gente no lo entiende, porque no se mete a fondo a ver las conductas y a ver lo que es en las líneas políticas, hay una centralización política muy grande. O sea, todo está girando en torno a una figura que es el presidente de la República, de sus colaboradores, y aquella frase que decían, que acusaron por muchos años al Partido Revolucionario Institucional en este... Gracias. Gracias.